Un nuevo sitio dispone para un amigo más Un poquitín que os asfixéis y se podrá sentar Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión Hablemosle con libertad y con el corazón Que con su amor nos pagará y alegrará La relación Un nuevo sitio dispone para un amigo más Un poquitín que os asfixéis y se podrá sentar Para eso sirve la amistad, para estar en reunión Hablemosle con libertad y con el corazón Que con su amor nos pagará y alegrará La reunión La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida El fuego siempre apunto, la mano extendida La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida Y cuando llega el huésped no preguntéis quién es Y cuando llega el huésped no preguntéis quién es Y corre tú hacia él con tu mano extendida Y corre tú hacia él con tu amplio sonreír gritando Viva, y viva, y viva Y viva, y viva, que viva la amistad buena Y viva, y viva, y viva, 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 viva Un nuevo sitio disponer para un amigo más Un poquitín de un sesquichén, un poquitín de un sesquichén Y se podrá todo dar Para eso sirve la amistad, para estar en reunión Hablemosle con libertad y con el corazón El don su amor nos pagará y nos dará calar Un nuevo sitio disponible para él, para él, para él, para él Para él Clementina, Clementina Clementina, Clementina ¿Más por qué el suene? Si yo sé que no ha de ser Que es pecado y prohibido Gran pecado Clementina, Clementina Clementina, Clementina Clementina, Clementina ¿Qué pena? ¿Qué pena que sea pecado y que el pecado termine así? ¿Qué pena que mi deseo de este amor bueno se acabe aquí? Te persigo de noche Clementina Renuncio tu nombre y no oyes ni el eco de mi voz Por eso tú no te enteras de nada ¿Qué pena? Si te espero me ignora Si te hablo te callas y no dices palabras ¿Qué pena? ¿Qué pena? Es una pena que sea yo Que tan desgraciada soy Quien te haya enamorado Quien te haya enamorado de un hombre imposible ¡Ay, pobre de mí! ¡Qué pena que sea pecado! ¡Qué pena! Si tú no fueras tú Si tú no fueras tú Podría tu cariño poseer Mas si no fueras tú Tal vez ya no pensará en tu querer Es un pecado que sea yo Que mienta por ti hasta Dios Al punto de inventarme pecados mortales Para hablarte una vez ¡Qué pena que sea pecado! ¡Qué pena! ¡Pecado! Clementina, Clementina Calma, mantengamos la calma Porque si no me aclaro, es que cura la palma Calma, que me aclare un poco Porque si no me aclaro, me encerrarán por loco Verdad es que el teléfono ha sonado Y es cierto que la voz de Dios me ha hablado Me ha dicho, me ha dicho exactamente Que me ha dicho exactamente, que me ha dicho exactamente ¡Socorro! No me acuerdo ya de nada Calma, todavía más calma Para ver si me calmo Ahora me cantaré un salmo ¡Cuí facit misericordia! Calma Dios, por decir algo Dios que humilla y ensalza, que castiga y que consuela Hablado conmigo Aunque yo sé muy bien que antes que a mí Le propuso lo mismo a Noé Para que hiciera un arca, la muy célebre arca La tan bíblica barca, que ahora me encarga a mí Y quiera hacerme así Y quiera hacerme así Un moderno Noé Noé Quien me enseñe a hacer un arca Calma, debo tener mucha calma Dame al punto un plumero Que me limpia el cerebro Que me limpia el cerebro Gracias Ahora estoy tranquilo El pulso lo siento más suave Muy pronto Me quedaré dormido Que venga el sol a despertarme Calma, calma para el alma Feliz y contento De verdad que me siento Cual si fuera mecido Sobre un mar en calma Ahora sí me adormezco Sobre un mar en calma ¡Dios mío! ¡He hablado con Dios! Parece un milagro Lo veo y no lo creo Sonó la campana Al gesto de un dedo Parece un milagro Lo veo y no lo creo Sonó la campana Al gesto de un dedo Al gesto de un dedo El campanero hoy no soy yo, el campanero es el señor buen Dios y que os hace saber por medio de mí que todo es cierto como la luz del sol. ¡Qué maravilla, cosas tan raras! ¡Ven, gan, 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 gan! Este concierto de pura campana ¡Ven, gan, 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 gan! Mas si este repiquedeo hubiera sido una burla o un fraude o un cuento. ¿De quién? Del viento. Mas si todo este misterio no es un milagro Puede ser un truco y un timo Inventado ¿Por quién? Por el clero Vuelve a probar, vuelve a probar Para saber si el milagro es de verdad Vuelve a probar, vuelve a probar Para saber si el milagro es de verdad Verdad Vuelve a probar Vuelve a probar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!